Que nos vean los conocantes, que nos vean los conocantes. Así es hombre. ¿A quién es el más rápido? Vaya, mire, ahí hay conocantes. Allá en el terro manal. Iván de mañana, vay. ¿Estás jugando? Dele jugamos. ¿Cómo de? Pin-pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava azucar y está con jabón. ¿Qué es lo que te quiere cantar? No, 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 no. No, 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 no. Pin-pong es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua. ¿Le explica esta bicha? ¿Le digo? Se andaba en la guerra. ¿Quién? Por la canción que canté. ¿Y esa de la canción de guerra? ¿Y no le dieron tierra? ¡Nada! ¿Y por qué la dejaron afuera? Dijo que vas a ver. Ellos de las pampas como están de gusto. Sí, esa gente está de gusto. Allá hay frijoles, hay guinellos, hay chucos. De todo un poco. ¿Y por qué fue eso que no le dieron tierra? A ver, no lo quisieron dar. ¿Y que no se fueron a anotar allá las pampas? No. ¿Por qué vinieron los gringos? Allí fue donde las regamos nosotros. Ah, y en el pueblo hicieron una charla. ¿Y fue usted? No. Yo trabajé 15 años con los diablos ahí. Iba al pueblo a traerlo. Hay tres cosas de comer. No, pero podemos ir a ver cómo va avanzando el... Ajá. ¿Y ya terminó? Mire. Yo le puedo decir una cosa. Díganme a mi mamá. No es lo que de pante de pante de allá. Ese ya lo tiene pisto que les ayudo. Yo no tengo pisto. Es de los centavitos. Es de los centavitos. Yo los ocupo para comprar tortillas. Y es que andas otro donde estamos comando. Yo le puedo decir una cosa. Yo a la que me da la tortilla. Si no lo quitan, que me lo quiten. Mi mamá conforma. Muéreme de hambre. Mira, yo a la que me da la tortilla le doy 20 dólares. ¿A quién? A la que me da la tortilla ahí abajo a la tila. Yo le doy 20 dólares. ¿Y por qué tanto? ¿Y cómo me van a estar manteniendo? ¿Cada cuánto se los da? ¿Ah? ¿Cada cuánto le da 20 dólares? ¿Cuándo le voy acá? Cuando ya se terminan dos meses vayan 20 dólares. ¿Cada dos meses? Ah, pues no lo voy a dar. Pues sí, pero... ¿Y quién me va a hacer ese que me va a estar manteniendo eso a todos? ¿Dónde? De verdad. ¿Es verdad? ¿Ah? ¿Es verdad lo que dice usted? Es verdad. Ustedes andan ganando. Andan ganando pistas ustedes. Ustedes lo menos que andan ganando son 200 dólares. Y este otro 200. Y este otro 400. ¿Este gana 1.000? ¿Ah? ¿Este gana 1.000? ¿1.000 dólares? Sí. Y ese pistas de su banco lo van a regalar. Sí. Seguro. Ya no están botando. ¿Y usted cuánto le da, no santo? ¿Eh? ¿Cuánto le da el banco? A ellos me dan 200. ¿200? Pero yo le pago la monetera. Le pagan bien. ¿Cuánto le da? Y tanto de usted que viviera ahí usted me regalara la tortilla de verde. ¿Eh? Y le voy a traer leña. Va a traer mi viaje de leña. ¿Vale? El que se acompaña. ¿Una culebra? Una culebra. El que se acompaña. ¿Una culebra? ¿Oíste? Le voy a decir quién es. ¿Culebra? ¿Adónde vos? Ahí anda. Ahí está. Ahí sé yo cuando la deslizó. ¿A dónde está? Ya la voy a matar. Yo voy a ver si está allí. Bueno, vamos a ver. Ya la voy a matar con el cuervo. ¿Dónde está? Ahí está el culebra. Perfecto. Nos acerquen mucho. Nos acerquen mucho porque así es víboros o muertes. Sí. Ni me da un peligro. Es así en la gente. Es así en la gente. Es así en el chinchón y es víboras. Y mejor. ¡Vámoslo! Están en el primero del zacate. Miren, picha. Si es zumbadora, corran. Corran, no se detengan. No. Ahí tiene el hoyo, ahí se encueva. Ahí tiene el hoyo. ¡Ahí tiene! ¡Atrás de todo, te ve! Pero es listo, fíjate. No, no hay el cerrador. Si lo llevan a morder una víbora estas horas, a la oración está muerto. A la oración le están gastando las aves. ¡Ah! La víbora le deja todos los dientes. ¿Los dientes deja? Sí. ¿Dónde está, Lepa? Ahí en ese loma. De allí, donde vive Mario, donde vive Mario para allá. Un muchacho, al final lejos, lo morde una víbora. Agarrado, lo llevan así. Ajá. Cuando llegó a la casa, le dijo el horario, no quieres agua, no quieres agua. Y yo, pura sangre fina, lo vomitaba. Sí. En San Suntere, fue al hospital. Le dijo, a quienes más que más me vayan acá en San Suntere. Le dijo, como vino un carro a tres lados. Fue y ando allá a mirar, le dijo el doctor. El doctor le decía, lo que te matan a vos son los dientes. Ajá. Los dientes. ¿Son el veneno del animal? Sí. Cuando le sacaron los dientes, se les hinchó la canilla. No, porque así era la pata. ¿Juepulla? Sí. Sí. Y que le dijo el doctor. Mira, no están cinco pesos en el cielo. Y que compren zapatos, tío. Y no se te empucar y te usábamos. Ajá. La maldita, la maldita estaba ahí en el rollo, haciendo una lanja como así. Así, como allá. Ajá. Y él, él puso, metió el zapato así bajo la piedra. ¡Tah! Le voló el pedazo a la llena al dedo. Sí, hijo. Y le, y quita la piedra. Así era de grasa. Mire, mire. Tenía, tenía como, 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 como diez, diez cascabeles. Esta es esa colmena, viene más cerca, ¿no? La mató, eh, y la agarra, la agarra él con el corvo, le hizo pedazos, sí. ¿Cómo llamas a las abejas, Don Santos? ¿Cómo? Esas avispas. ¿Dónde está? Es abeja. ¿Dónde está? Ah, colmela. No, no es colmela. Esa es negra. Viendo las picas, no es así, madre. Es, es abeja horcadora. ¿Dónde está? Ahí arriba está. No, si es colmela. Sí. ¿Qué era, Don Santos? ¿Ah? ¿Qué era? Ese animal, le pica, le pica un ojo, se le pierde el ojo. Se pierde, va. Sí. Es que nosotros haciéndole bulla estamos ahí. Ah. Ah, pues no hay que dejar los picardos animales. Es que se mueven, mira, de allá para acá. Ah. Déjamela, no me la vayas mirando de aquí. ¿Se te rompió? Sí, es que ya muy tocada me queda. Ya no, ya. Mucho, mucho, mamá. No, es tamagasin. ¿Tamagasin? 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 Uy, animal. El animal está, 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 está hueco todo este palo. No, don Santos. Ah, este animal está hueco. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Mira, donde está. ¿Dónde, diablo? ¿La botó? Sí. Cuando quieren atravesar, de un solo cuelgado se la lleva al suelo. De un solo cuelgado, ¿eh? Si se supiera que ella es la que me bota. Ella es la que me bota. Se me corre. Se me corre. Se me corre, este bicho a mí. Qué bonito, ostroso, mira. Sí, vos. Ay, me golpeé el huesito a la rodilla. ¿Y Noldo? No ha venido Noldo todavía. Ah, ya viene el cerrador, ve. ¿Ya viene? Sí. Don Marcelino. Sí, ve el cerrador. Hola. ¿El loncho, vamos, eh? ¿Ah? ¿El loncho, vamos, eh? Sí, el loncho, eh. Lonchito. El cerrador que tenemos. Tiene la madera, ya puede. Va, pues. Pero yo, allá, 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 abajo, en el zapato, está un conacaste que da la madera de buscar. Mire, ¿cree que sirve la madera de este palo para construcción? Allá, al otro lado. Está hueco. ¿Este palo no sirve, Madon Santo? Esto sirve en los costocos para vacas. Para que la madera de este palo. ¿Una cama? Ese conacaste, no se lo pende, ¿no? ¿Verdad que no se lo pende ese conacaste? No. ¿Ah? No lo quiere meter. ¿Verdad? Ya falta poquito para la luna, pero. Sí, ya falta poquito. Sí, qué ver. Marte. Cuatro días. Seis días, Madon. Allá, en el terreno de él, es uno conacaste que es como ya aquí, es como aquí el palo, y las ramas así están. Solo de ahí sale la madera. Solo de ahí sale la madera. Solo de ahí sale, Madon. Sí. Y ese también es cerrador. ¿Sí? ¿Qué querías que te buscaran? ¿Ah? ¿La mochila? Allá está, mira. No. ¿Y anda pistola o la quiero ver? La pistola. Ando la nube, mamá. Nada. Un pamper, anda ahí, mire. Se acarraba, hola, la llave. Un pamper, anda ahí, mire. ¿Pan? Un pamper. ¿Este? Para que no se haga pipí. ¿Y qué? No te es agua, este es un bote de agua. ¿Y dónde está el pam? Ah, qué miedo. ¿Y para qué andará? Ah, porquería. Ese es el cochino. Y aquí hay una hamaca también. Sí. ¿Y esta hamaca para acá? Este lado, este lado lo anda, mire, porque con este lo alazamos cuando se enloquece. Maneado. Sí, lo maniamos con este lado. Aquí está el pamper, mire. Y esta es la hamaca, Claudia. Este es el pamper. Gracias al cipote aquí del puente que me regaló la hamaquita. Regaló una a don Marcelino también. Y esta hamaca para acá. Aquí no caben los dos. ¿Cómo no? Y esta hamaca la revienta. Ah, no van a quebrar, se van a quebrar el estantino. ¿El qué? ¿El estantino? El estantino. Se van a quebrar, estas pitillas se revientan los dos a ustedes. Pero usted pesa tanto y no saco de abono. ¿De qué les voy a amarrar? Mire, ve, los cuatro que vemos en esta hamaca, mire, mire, mire. ¿Y por qué andan esta hamaca? ¿Por qué la andan esta hamaca? Porque si hallamos algún palo, así como ahí la amarramos y los acostamos a dormir. Es más ancha. ¿Y el que se llama aquí en el campo? Encontramos un palo y la acostamos. Esa hamaca, lo que tiene es que la puedes andar en la mochila. ¿Andan los lazitos? Sí. Y aquí no los anda, pues. Puedes comprar unos ahora también. ¿Un dólar vales esos lazitos? Sí. ¿Y la hamaca? Sí. ¿La hamaca? ¿Quién dan acá, mire? ¿Cuánto vale? Ah, no, mijo, pasemos allá que trabajar vamos. Sí, sí. ¿Macas favoritas? Porito, olvídate. Vaya, entonces vamos a ir a cerrar el palo. ¿Onde? Vamos a ir a cerrar el palo, mire. ¿Lo van a ir a cerrar? Sí. ¿Cuál? El palo. Ah, la casa. Allá. ¿Y ya se lo dio? ¿Ya? Sí, vamos a verlo. ¿Pero la otra vez allá? ¿Por dónde lo pongo? ¿Por la casa? No, aquí por la casa de él. Y ahí en ese alambre, no se pasa. No nos pasamos ahí. ¿No? No nos pasamos. No, si allá abajo donde ha venido ese palo. Aquí está la pasada. No hay pasada aquí recta. No, ya en este alambre, tres hilos. ¿De tres hilos? Tres hilos. Bueno, entonces vamos a seguir aquí con dos santos. Vamos a ir a ver cómo están cerrando la madera. Así que vamos a ver cómo va la obra. Así que, ¡pendiente! Bueno. Bueno. Gracias.